Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es bollitos con crema pastelera hoy el bollito perfecto para acompañar tu café, tu cola cao, nada, lo que a ti te guste queréis ver lo fácil que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y esta vez vamos a comenzar añadiendo 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso en un bol a continuación añadimos 80 gramos de azúcar, ahora vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes secos y una vez ya los tenemos bien mezclados es el momento de añadirle un toquecito de sabor a nuestra masa añadiendo la ralladura de un limón que perfectamente la podéis cambiar por la ralladura de una naranja mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado aprovechamos y abrimos un hueco en el centro para ahora añadir los ingredientes líquidos comenzamos dando también otro toquecito de sabor añadiendo una cucharada de esencia de vainilla y una vez ya lo tenemos mirad yo tengo aquí 200 mililitros de leche tibia a continuación vamos a añadir 25 gramos en mi caso de levadura fresca de panadero perfectamente si queréis la podéis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero desmenuzamos y ahora nos toca disolver muy bien la levadura que hayamos elegido una vez ya la tenemos bien disuelta aquí tengo un huevo lo vamos a batir mejor dicho lo vamos a romper ligeramente una vez ya lo tenemos lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar mezclamos un poquito y cuando ya tenemos mezclado el huevo comenzamos a ir integrando la harina poquito a poco como estáis viendo la imagen porque comenzamos a amasar vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta en ese momento vamos a añadir 50 gramos de mantequilla y ya nos toca seguir amasando con las manos una vez hemos formado la masa vamos a continuar amasándola en nuestra mesa de trabajo porque no va a ser mucho más fácil y más cómodo amasamos y mirad si estáis haciendo esta masa en máquina con unos 2 a 3 minutos la tendréis lista ahora que la estáis haciendo a mano como yo por ejemplo vais a tardar más o menos unos 10 a 15 minutos en amasarla sabemos que nuestra masa la tenemos perfectamente amasada cuando vemos que nuestra masa está totalmente lícita así como os muestro en la imagen y también que tocamos la masa y no se nos pega en las manos una vez nuestra masa la tenemos así tal y como estáis viendo la imagen está perfecta para dejarla reposar la boleo un poquito y ahora cogemos un bol al bol le vamos a añadir un poquito de harina así nada ligeramente esta harina la vamos a repasar por todas las paredes del bol ahí y una vez ya le tenemos este paso este exceso de harina que nos sobra la vamos a retirar una vez nuestro bol ya le tenemos preparado cogemos nuestra masa porque ahora sí la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen aproximadamente nos va a tardar de una a dos horas el tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa y mientras que la masa reposa vamos a preparar una crema pastelera súper rápida en un cazo vamos a añadir cuatro yemas ahí y aquí tengo 150 gramos de azúcar que sois muy golosos podéis añadir hasta 200 gramos de azúcar a continuación vamos a añadir una cucharada de esencia de vainilla ahí lo tenemos vamos a mezclar ahí mezclamos un poquito y aquí tengo 500 gramos mililitros mejor dicho de leche la leche podéis utilizar la que vosotros utilicéis en casa yo por ejemplo en este caso estoy utilizando leche entera pero puede ser desnatada semidesnatada hasta incluso por ejemplo si utilizáis en bebida de avena o bebida de soja perfectamente también lo podéis añadir a continuación añadimos 50 gramos de maicena o fécula de maíz ahora disolvemos bien todos los ingredientes hasta que veamos que no nos queda ningún grumo y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado no la llevamos al fuego enciendo el fuego me lo paso al fuego y ahora sí no vamos a parar de remover hasta que tengamos lista nuestra crema pastelera porque si no corremos el riesgo de que se nos queme y no nos valga mirar pero habéis visto que no se tarda nada ya la tenemos nada muy fácil preparar una crema pastelera en casa ahora os digo que tiene un bocado impresionante pues una vez ya la tenemos así veis que está lisita no nos queda ningún grumo está perfecta para retirarla de fuego pasarla otro bol porque la tenemos que dejar enfriar por completo es un punto muy importante le pongo un fil por encima una vez ha bajado un poquito la temperatura para que no se reseque la capa de arriba ahí y la vamos a reservar mientras que la masa nos duplica de volumen mirar nuestra masa ya la tenemos ahora le vamos a quitar ese aire que ha obtenido vamos a añadirnos de nuevo harina en nuestra mesa de trabajo retiro ese exceso de harina de la tabla ahí porque solamente quiero manchar la tabla para quitarle solamente el aire como os decía le vamos a dar un amasado muy ligero a ver amasamos y cuando ya la tenemos a continuación vamos a ir pesando si queréis las podéis hacer las porciones a ojo yo esta vez he pesado cada porción en 100 gramos me añado un poquito de harina donde voy a ir dejando la reposar y vamos a ir boleando de la manera que me estáis viendo la imagen cada una de las porciones a mí en total me han salido 11 unidades una vez ya las tenemos comenzamos a formar un cordón nada tan fácil como estáis viendo formamos un cordón y cuando ya el cordón ya le tenemos bien largo como estáis viendo en la imagen lo doblamos a la mitad así tal y como estáis viendo cogemos la punta que es la que queda abierta y comenzamos a darle vueltas así como estáis viendo en la imagen como si estuviéramos haciendo pues eso un cordón una cuerda y una vez ya la tenemos toda completamente enrollada vamos a girar nuestra masa para juntar las dos puntas veis juntamos y sellamos bien las dos puntas y esta es la parte fea que dices se va a ver no se va a ver porque esa parte ahora en ese momento la vamos a pintar un poco con un poquito de agua porque este esta vez el agua va a ser nuestro pegamento a ver pinto ligeramente con agua veis donde hemos sellado y ahora cogemos la masa de la parte de arriba y hacemos un giro de muñeca veis y hemos formado un 8 habéis visto qué fácil vamos a hacer otro mirad os coloco este un poquito para que se vea porque le tenemos que colocar un poquito vamos a hacer otro hemos formado el cordón giramos de un lado para formar así esa espiral que estáis viendo una vez ya lo tenemos juntamos las dos puntas sellamos bien una vez lo tenemos bien sellado que está bien cerrado las dos puntas pintamos ligeramente ese cachito solo de agua hacemos el giro formamos un 8 montando tapando o sea la parte de arriba del 8 que tape esa junta que hemos hecho y así nos quede luego bien bonitos seguimos haciendo el resto de las porciones y una vez ya lo tenemos mirar yo los he ido colocando en una bandeja hasta para horno le he colocado un papel encerado la vamos a dejar reposar aproximadamente como unos 10 minutos y cuando ya han reposado yo tengo aquí dos yemas con estas dos yemas vamos a pintar todos nuestros bollitos una vez ya las tenemos batidas ligeramente aquí tengo la crema pastelera pero para que se suelte un poco y ya la tenemos completamente fría es importante la voy a pasar con la varilla para que vuelva como al estado como lo teníamos al principio así cremosita como estáis viendo veis una vez ya la hemos formado a este punto vamos a pintar nuestros bollitos ahí pintamos con la yema de huevo que habíamos batido con mucho cuidado para no pinchar la masa y que la masa va tengamos el peligro de que baje para abajo ahí vamos pintando y una vez ya lo tenemos con la manga llena de crema pastelera vamos rellenando todos los huecos que tiene nuestro bollito o sea los dos agujeritos del 8 ahí rellenamos bien que lleve bien de crema una vez ya los tenemos los llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente como unos 20 a 25 minutos vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y una vez ya se han enfriado como parte opcional le podéis añadir por encima así azúcar glass y ya os digo que queda un bocado buenísimo un bollito que es no puedes parar mirar cómo queda por la parte de abajo queda espectacular mirar por dentro está cargado de sabor de él luego te llevas el bocado de crema y coge la crema un sabor en el horno impresionante mirar mirar que miga y eso que lo hemos hecho con harina de trigo común la de todo uso nada una receta aquí como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias Gracias por ver el video.